Habla de cara al verano, todos los veranos yo vivo ahí en el Pedrado, todos los veranos nos colocan arriba en la junta de la calle vieja una valla cruzando la calle. Yo entiendo de que yo no soy nadie ni para quitar la valla, ni tener que pasar y tener que volverla a poner. Creo que es mucho más sencillo colocar una señal de unido de paso o calle cortada en un lado de la acera y que pongas los vecinos y no tener que estar quitando y poniendo la valla, porque pasa uno, hay otro coche detrás, tiras para adelante, no la pones y se bota ahí todo el tráfico. Pienso que es mucho más sencillo que todo eso. No sé a quién le corresponde o le deja de corresponder. Y por otro lado, ahí en los contenedores que hay en el Pedrado, me gustaría saber por qué tienen un agujero en el culo con los contenedores y desde hace dos meses hay uno roto que le han dado la vuelta para que no se vea la rotura y están ahí, que está el suelo hasta arriba. Yo creo que eso tenía que ser sanidad, que clausurera hasta el ayuntamiento por permitirlo. Me gustaría que si puede ser, me diréis solución alguna de estas cosas. Vale, tomamos nota en cuanto al tema de la valla, si pese bastante ya, la posibilidad de poder cortar la calle de otra manera. A ver, yo entiendo, y perdona que te corte, que no dejen pasar por la plaza, pero los vecinos tenemos que tenerla, que son nuestra casa. Sí, sí, totalmente. Y de supuesto, tampoco entiendo que los bares de la plaza pongan todos los veladores en medio de la calle, igual que en la calle Mayor, que puede haber un accidente, unos bomberos, una ambulancia, y que están todos los veladores en medio. La calle tiene que estar libre. Porque es que, oye, yo no tengo carro y coche, pero es que no puedes pasar ni con un carro y coche. No me entiendo. Bueno, con el tema de los contenedores, nos vamos a mirarlos, y desde luego se va a tratar ese tema, si están realmente mal. Yo en el día hice una queja, el policía... Los vamos a revisar y se van a mirar. ¿Cuánto se mandó el informe, perdón? Pues ahora igual hace tres meses. Vale, pues lo miraremos y se le da la solución. Con referencia a lo de los veladores, pues bueno, también se va a estudiar en estos momentos, sí que se ha solicitado ya por parte de todos los bares, tanto de la plaza como de los otros sitios donde normalmente se colocan veladores que nos comentaran la cantidad de veladores que van a poner normalmente, y quitando lo que son las semanas de fiestas, los veladores que se nos han puesto, se nos han comunicado a nosotros, no dan lugar a tapar ninguna calle. Con lo cual tendremos simplemente, estaremos al tanto de que eso sea así, de que los coleadores que se hagan los puestos se han solicitado y que estén dentro de la zona de poner veladores. Es que, ¿por qué los colocan en el infono azul? Me imagino, no lo sé, se pongo que... Es que, a ver, el sábado por la tarde a mí me han llamado para que quiten el vehículo porque o no venden la terraza o resulta que van a poner ahí veladores. Es que no se pongo bien. Pues bueno, todo eso lo estudiaremos, lo estudiaremos, no quepa ninguna duda, pero lo estudiaremos y se valorará. Y se le da la contestación a esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues se levanta la sesión.